Bueno, para mí es un placer estar aquí en este concurso, ya que ha pasado, parece que ha pasado toda la pesadilla y nada, vamos a empezar por Mariana. ¡Vaya David! ¿Cuándo llegará el momento que las agüitas vuelvan a su cauce? ¡Ay! Y la esquina con su nombre, ni rey, ni roca, ni santo, ni fraile, Aladin Havana. ¡Borriquito de Noria! ¡Vuelta y más vuelta este borriquito ciego! ¡Ay! Pero no deja en la orilla, amaré de mi sangre, del río revuelto a la dinadí vivir. ¡Ya las tormentas pasaron! ¡Ya las tormenteras están como laguna, serena, laguna, y siguen meñando! ¡Tú no pierdas, hermano, la esperanza, que el mañana van a llegar a... Que donde hubo candela, recordcito de... Y humo saldrá, y alza la vela y arriba el limón. Matita de romero verde que huele, que huele, que huele, que huele Si el romero no florece, sangre de mi sangre se muere, se muere Si el monero no florece, sangre de mi sangre se muere, se muere Si el monero no florece, sangre de mi sangre se muere